Y está con nosotros también el padre Pepe Di Paola, el padre Pepe José Di Paola de las Curas Villeros, ahora en La Cárcoba, allí en José León Suárez, Partido San Martín. ¿Cómo va, Pepe? Bien, muy bien, María. ¿Bien? Siguiendo el trabajo ahora en la provincia. ¿Cuánto lleva allá en la Villa de La Cárcoba? Tres años y medio. Estuve dos años en Santiago, en Campo Gallo, y después cuando volví ya fui al municipio de San Martín. Claro, ustedes empezaron, en tu caso, en la 31, con el grupo de Curas Villeros, cuando el Papa era arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Era la 21 en Barracas. 21 en Barracas. Yo siempre dije que se tendría que llamar 22 porque siempre la equivocación era... Pero sí, empecé en el año 96, que empecé en Las Villas, empecé atendiendo a los jóvenes de Ciudad Oculta, y en el 97 ya me fui a la Villa 21, y bueno, ahí empecé la tarea, y bueno, con Bergoglio, que es un obispo, ha sido un obispo muy cercano, que ha apoyado todo el trabajo que hicimos con su presencia, con los proyectos que teníamos, y bueno, realmente muy bueno fue esa época. ¿Cuán en contacto están ustedes con el Papa, Pepe, o vos personalmente con el Papa Francisco? ¿Poco? Muy poco. ¿Poco? Sí, sí. Lo he visto, hemos tomado mate, le he regalado la camiseta a Duracan, y realmente... Una provocación para... No, no, fui el nombre del club, así que el presente Duracan me dio la... Pero tenemos contacto, sabemos realmente que a través de curas amigos, cuando van, me ha tocado ir a mí también, y bueno, lo vemos bien, y bueno, estamos muy contentos con... No nos sorprende lo que está haciendo, porque es el mismo obispo que nos tenía acostumbrado a trabajar por los migrantes, por los más pobres, y tener como lugares privilegiados de Buenos Aires, lo que él dice las periferas, que eran las villas nuestras. ¿Y cómo ves todo este tironeo con el gobierno, las interpretaciones que se hacen de participaciones políticas, el Papa, los gestos cuando lo critican, los milagros salas? A mí me parece que Argentina se queda realmente con las cosas chiquitas. O sea, el Papa, por un lado, está interviniendo favorablemente para que Cuba y Estados Unidos saquen las tensiones, para que Colombia tenga paz, para reconocer el genocidio armenio. O sea, están grandes cosas que tendríamos que valorarlas más. Y acá se quedan con chiquitas que además, te digo, desde el Evangelio, no son cuestionables. Al contrario, si el Papa no mandara un rosario, si el Papa no recibiera a alguien que estuvo ofendiéndolo o peleado con él... Lo debe de Bonafini. ...por ejemplo. Entonces, a veces le exige, en los comentarios políticos que he escuchado, que el Papa no cumpla con el Evangelio. Entonces, uno puede decir, no estoy de acuerdo, bárbaro, pero a nosotros que nos dejen decir, bueno, queremos que el Papa realmente sea aquel que vive en primer lugar el Evangelio. Pero su relación con Macri parece una relación tensa, da la sensación... Digamos, hay también como una interpretación política, que es un Papa más peronista, más cercano a ustedes como curas villeros, con alguna precaución en lo social respecto de las políticas de Macri. Pero la misma estrategia han usado antes. O sea, colocar al Papa como jefe de la oposición es una arbitrariedad muy grande. Lo han hecho en otra época, a mí me tocó ser cura... Cuando Kirchner decía que Francisco... Nos llevamos al tren a otro lado. Entonces, digo, es una estrategia ya vieja. Podrían inventar otra. Yo digo, creo que poner al Papa en ese lugar todavía es más grave. Porque digo, creo que no es vivir como argentinos un momento importante, tener el líder espiritual del mundo, que nació en nuestra tierra, que está enseñando en el mundo, porque es alguien que vos vas a cualquier parte del mundo o tenés curas o gente que no cree, porque hay gente que es agnóstica, que es atea, que es de otras religiones, y están valorando lo que el Papa está haciendo. Y acá en Argentina entramos en discusiones realmente que me parece que a veces, en algunos casos, se diría que son campañas. Campañas en contra del Papa. Sí. Yo creo que... De sectores políticos. Sí, creo que sí. Y creo que lo hemos vivido cuando el Obispo de Buenos Aires también. O sea, no, en esto a veces los colores políticos no importan tanto, sino quienes guían campañas. Y bueno, nosotros pensamos que estamos contentos, queremos defender en el trabajo, en las cosas que nos comprometimos, como curas de las villas y, bueno, y otras curas que trabajan en otras líneas, y vivir lo que el Papa está enseñando en el mundo. En su magisterio, esto que dice, bueno, techo, tierra y trabajo, esto que dice... Sí, una iglesia más abierta, más cercana a gente. Gestos cercanos a las religiones, o sea, las religiones como símbolo de la paz. Cerca ahí de donde estás ahora, de San Martín, pasó todo este escándalo con General Rodríguez, el arzobispo de Monte, el monasterio. ¿Cómo lo ves? Para mí es una cosa pequeña dentro de la iglesia. O sea, cuando hoy vengo, estuve en el Cotolengo, ahí cerca de Polvorines, la hermana Tamar y las monjas de Don Orione, atendiendo la gente que muchas veces otros no se ocupan. Vengo de la villa, estuvimos en misa con la hermana Patricia, una monja que trabaja, está toda en la villa. Entonces, realmente me parece que se ha dado un lugar, a decir, es un convento, o las monjas, que me parece que en algún momento ya ha exagerado. O sea, una cosa es analizar el hecho policial, el hecho de corrupción que pueda haber ocurrido en ese lugar, y otra cosa ya es la exageración, en donde a lo mejor la imagen que se deja en la sociedad sobre las religiosas o sobre la iglesia, queda reducida a lo que dicen del convento. Está bien, pero es cierto que es como, obviamente que hay muchas corrientes dentro de la iglesia, pero es una corriente de la iglesia, digo, Dimonte, o alguien que venía de mucho vínculo con los militares, digamos, uno te ve a vos, conoce tu historia, conoce la historia de Dimonte, o decís, son dos trayectorias dentro de la iglesia realmente muy diferentes en su posicionamiento frente al poder, frente a los feligreses. Es seguro, pero yo digo, cuando se exagera, se ponen demasiadas tintas en un convento, y no los demás conventos, que están trabajando, que están visitando las villas. Lo que pasa es que te parece como el colmo, porque decís, ¿a dónde vas a parar con nueve millones de dólares? Justo un convento, es como, ¿no? Esa cosa del contraste entre la misión que supone ser monja y... Pero por eso, lo que pasa es, al recargar las tintas en esto, me parece que es no valorar lo que otras religiosas... Cuando el único tema, y además se toman burlas muchas veces en chistes, algunos periodistas los he escuchado, o banalizarlo en algunos programas que generalmente banalizan hasta la vida política, vos decís, no es bueno. ¿A vos te duele? Es que no es bueno, porque yo me pongo en una religiosa que está hoy en el Cotolingo de Noriones trabajando, una religiosa que me acompañó en la villa durante todo el día. ¿Y por qué la única imagen que presentan los medios últimamente es dos monjas ligadas a este hecho? Es importante que la Iglesia, en línea con esto que es el papado de Francisco, señale la voluntad de investigar y de romper con eso, digamos, con ese sector. Sin duda. Insisto, es un dimonte que negociaba con Suárez Mason, que vendía la Ferrari MN. Eso lo ha dicho, lo ha dicho la Iglesia, y creo que está bien. Y tendría que proceder así todas las instituciones, y todos los grupos, y eso me parece lo más lógico. Además, el Papa lo está pidiendo en todos los órdenes. En ese sentido, bien. Y Pepe, ¿cómo estás? ¿Cómo está el conurbano? ¿Cómo está la villa? Hace poco, bueno, hiciste un reclamo también con el tema de las tarifas por la boleta que te había llegado a la parroquia. ¿Qué pasó con esa factura? Bien, nos han dado una reducción. ¿A las parroquias todas? A nosotros, sí, y creo que muchas parroquias que estaban ya tramitando. Sí, fue una exageración, además, en ese lugar funciona hace poquito la Escuela de Oficio San Romero de América, en donde es todo gratuito, en donde los chicos tienen apoyo escolar, donde los chicos estudian gastronomía, o estudian y hacen talleres de periodismo, estudian electricidad, ahora vamos a empezar con construcción en seco, gracias a un convenio que se firmó con UOCRA. ¿Y cuánto les había llegado de factura, Pepe? Y 4.000 por mes, o sea, serían 8.000 en el bimestre. Entonces, era una barbaridad. Y bueno, entonces, motivado un poco por eso, hicimos esa presentación a través de Atajo. ¿Y qué sentís que pasaron estos meses en el barrio? Charlábamos, José León Sárez, es una zona de basurales, no hace falta ni entrar a la Villa, uno pasando por la autopista del oeste, del Buen Aire, en realidad, se ve kilómetros y kilómetros donde a la situación misma, a la pobreza, se suma una situación de mucha insalubridad. Sí, eso es histórico. Me ha pasado con la Villa 21, antes tenía el basural, de hecho, a los huracanos decían quemeros, porque tenemos la quema al lado. Aquí pasa lo mismo, recordemos que el cordón sanitario, de relleno sanitario, está ahí. Pero bueno, es una realidad que tiene que ver con, que afecta muchas veces la salud de los chicos y del habitante de las villas nuestras. Y bueno, en esto de trabajar por una mayor conciencia del medio ambiente y también trabajar para que tengan condiciones la gente, que bueno, eso es importante. Creo que hoy en la Cárcoba hay varias calles hoy día asfaltadas que antes no había. Hay cosas que pueden darse como un paso importante a lo que tiene que ser una buena urbanización del lugar. ¿A vos te parece que tuvo sensibilidad social en estos dos meses el gobierno de Macri, viéndolo desde tu trabajo cotidiano? Yo creo que no... Las medidas hasta ahora fueron bastante fuertes y duras contra, yo diría, la gente más necesitada. Yo espero que algunas cosas se revean, pero también hay otras cosas que todavía hay que dar un tiempo, que tienen que ver con la educación, tienen que ver con la salud, pero me parece que todavía falta. Es decir, los hospitales siguen estando como estaban. Creemos que tiene que haber una mayor inversión en la clase más pobre de la Argentina. Y los sectores en donde hay varios marginales, en donde es difícil, en donde a lo mejor tienen que tomar tres colectivos para llegar a un trabajo. El otro día vi un obrero que está trabajando en nuestra parroquia, vive en Moreno, y le pregunta cuántos colectivos tomás, tres de ida, tres de vuelta, sacaba la cuenta, es un montón de dinero. Entonces, vas a comprar una garrafa, la garrafa está realmente muy cara. Entonces, el bolsillo de la gente pobre ha sido golpeado. Entonces, bueno, esperemos que haya una rectificación. ¿Tema narco, Pepe? Vos te tuviste que ir en su momento de capital, un tiempo a Santiago del Estero, como nos contabas cuando arrancábamos, por amenazas narco, y has advertido muchas veces que sentís que hay un crecimiento grande. ¿Cuál es la problemática fundamental del narco hoy en esas...? Mira, yo creo que ha crecido tanto. Yo te contaba la otra vez, cuando fui a Santiago del Estero, pensé que iba a hablar de la ruralidad, de los problemas del campesinado. Llegué y me llamaban de Quimilé, me llamaban de Monte Quemado, de todos los pueblos de Santiago para hablar del tema adicciones. Y yo le preguntaba, ¿pero por qué? Dice, porque antes esto no estaba. Yo pensé que había llegado a Santiago. Y no, era un tema que estaba resultando novedoso para el lugar. Y tomaban conciencia de que aquellos que veían por televisión, que decían esto de Capital o de Gran Buenos Aires o de los grandes centros urbanos, también lo estaba pasando en las pequeñas localidades. Entonces, es un fenómeno que se ha instalado en la Argentina y que realmente creo que necesita un trabajo muy grande por parte no solamente del gobierno, sino de las instituciones, de lo que es la sociedad civil, la comunidad que se organiza. Y realmente es una tarea de todos, o sea, inclusive los medios de comunicación. Si no se toma de una manera contundente entre todos, realmente tenemos la de perder. Vos ves a los pibes, perdés a los pibes. Y sí, a mí realmente lo que más me preocupa es cuando uno ve a un chico que tiene la vida hipotecada por culpa de la droga. Y creo que nosotros tenemos nuestros centros barriales de recuperación. Hoy estuve dando misa en la granja. Son chicos que están saliendo adelante con un esfuerzo muy grande. Realmente queremos que tengan una vida buena, una vida donde puedan desarrollar las capacidades que Dios les regaló. Y bueno. Pepe, para terminar, ¿en qué puede ayudar el que nos está viendo y que por ahí quiere tomar alguna iniciativa? Yo creo que lo más importante es que se acerque alguna de las capillas, en el caso nuestro, de las villas, que está más cerca. Y bueno, hay muchas propuestas dentro de las capillas de las villas que tienen que ver con la prevención, con la recuperación. Si se acerca un vecino a ayudar, vos lo... Sí, hay mucha gente. Y hay mucha gente que se ha acercado así, porque vio un programa, porque leyó la vida de Carlos Mujica. Hay motivos diferentes y eso lo... ¿Tú guías Mujica, Pepe, también? Mujica es para nosotros un líder espiritual. Creemos que... Yo siempre digo que hay dos cosas de él que para mí fueron muy importantes. Mi sacerdocio es su gran pasión por la iglesia. Carlos ha sido apasionado por su iglesia, amó la iglesia, y también por el momento que le tocó vivir. Claro, los 70, Tarkura, Tercer Mundo. Uno me puede decir, bueno, pero... ¿Hará algún movimiento el Papa para tomarlo como mártir? No, no sé, ojalá que sí, pero no vaya a decir nada porque si no... Gracias, Pepe. Gracias por haber venido. Gracias a vos. Gracias. ¡Gracias!